Música Es una actividad que organizamos con el proyecto Imaginarte a cargo de Fabián Galarraga y con el Ministerio de Cultura y Comunicación de la provincia. Además con el auspicio obviamente de la Facultad de Ciencias de la Salud de UNAR que siempre nos está brindando el apoyo y realmente con una apertura para este tipo de actividades inclusivas. Que muchas veces cuesta pensar en instalar un tema. En este caso cuando nos propusieron traer el ajedrez adaptado a Concepción del Uruguay dijimos, siempre pensábamos, uy es para solo un sector. Cuando nos interiorizamos del tema y vimos que el ajedrez adaptado para personas ciegas es también para cualquier persona, porque puede jugar una persona sorda, una persona con discapacidad motriz, una persona con discapacidad intelectual, un niño, un joven, un adulto, porque no hay diferencias. O sea, cualquier persona puede jugar este juego. Creo que es de las actividades que venimos realizando la que integra verdaderamente a todos. Este tipo de actividades tienden a integrar, a incluir verdaderamente aquellos que en otros momentos no han tenido la posibilidad de hacerlo. Creo que esta alternativa tiene que ver justamente con eso, con lo social, con la inclusión, con presentar herramientas y tener otra opción más para sociabilizar a personas con discapacidad, en este caso visual. Hemos diagramado una serie de eventos en toda la provincia con la finalidad de promover y preservar la salud de los habitantes de la provincia en una tarea de promoción sanitaria a través de este tipo de eventos en donde se promocionan actividades que tienen que ver con la concientización de la población respecto de determinadas enfermedades que pueden llegar a transmitirse o que pueden generar en chicos, como en este caso cegueras, en donde a través de determinadas detecciones precoces y tratamientos se pueden evitar. Lo que vamos a hacer es mostrarles cómo jugamos este ajedrez, cómo jugamos nosotros, cómo movemos las piezas, cómo es el tablero, cómo están compuestas las piezas. Nosotros en las asociaciones puramente llevan todo lo que es actividades de exhibición y torneos de ajedrez profesional. Acá tenemos en la Argentina, tenemos varias personas ciegas que están ranqueados internacionalmente, así que estamos muy bien posicionados. Creo que más allá de pensar en los torneos oficiales, la connotación principal, el objetivo principal que tiene esta asociación es lograr una integración e inclusión de las personas con discapacidad a través del ajedrez. La gente de ACWA ha tomado contacto con nosotros para hacernos saber de su actividad, actividad que nosotros por otra parte ya conocíamos. Bueno, y a partir de esta iniciativa de poder estar en Concepción del Uruguay, de realizar un torneo, un torneo exhibición, surgió esta idea de poder estar encontrándonos con gente que llega de distintos lugares del país, a mostrar el ajedrez adaptado, que es toda una novedad para nosotros, y que además lo interesante es que habrá de permitir seguramente que muchas personas ciegas y con baja visión puedan tomar contacto con el tema a partir de esto. Esta convocatoria es muy buena, digamos es una primera experiencia que estamos teniendo con este tipo de deportistas ciegos, y vamos a continuar con el Secretario de Industria Cultural en este camino, y lo que buscamos es poner en valor, digamos, y rescatar las capacidades diferentes de las personas que tienen algún tipo de discapacidad, como en el caso de los ciegos, y que nos pueden enseñar muchísimas otras cosas del aprendizaje de los sentidos, que a veces nosotros por tenerla a vista no le damos tanta importancia. Desde el Ministerio de Cultura de la provincia, de Entre Ríos, entendemos que tenemos mucho que hacer también por el tema de salud, porque sobre todo conservar la salud, no enfermarnos. Recién lo hablábamos en la apertura, el desarrollo de las competencias para jugar al ajedrez, el desarrollo de esas capacidades lleva tiempo, jugar lleva tiempo, y es un tiempo que mientras se está utilizando en eso, no se está utilizando por ahí en otros tipos de cuestiones, como pueden ser en algún barrio humilde, un nene que puede estar acercándose a la droga, o a cosas que no queremos. Entonces, promover este tipo de actividades culturales y recreativas, y también en el caso de los que son casi profesionales de estas actividades, nosotros vamos a estar ahí impulsando y trabajando permanentemente. Gracias.